Ozuna, el negrito claro No te limito a saciar tu sed Solo hagamos lo prohibido Esa miradita sensual, bebé Haciendo un tronco tu y yo Haciéndolo y sin parar Nos acompaña el placer, tener Tu cuerpo me pone mal Y no quisiera volver Ni a aquel momento, ni de aquel lugar Donde nadie pueda entrar, bebé Vayámonos pa' ese lugar Un territorio que no existe en el mapa Nadie lo encuentra Y solamente vivimos tú y yo En una isla desierta Donde nadie nos rescata Y solo me conformo con tu presencia Pero la verdad es la realidad Como que tú estás, pero ya no estás En mi mundo Vámonos a viajar pa' ese lugar Ahí quiero estar, no me quiero ir Porque sin ti yo me hundo Pero la verdad es la realidad Como que tú estás, pero ya no estás En mi mundo Vámonos a viajar pa' ese lugar Ahí quiero estar, no me quiero ir Porque sin ti yo me hundo Entre el mundo tú y yo Mujer, haciéndolo y sin parar Nos acompaña el placer, tener Tu cuerpo me pone mal Y no quisiera volver Ni a aquel momento, ni de aquel lugar Donde nadie pueda entrar Donde nadie pueda entrar Bebé, vayámonos pa' ese lugar Y dale ma' pues vámonos pa' ese lugar Muy lejos de aquí Donde nadie nos pueda molestar Donde el cuento no vaya a terminar Y nos quedemos juntos los dos al morir Donde el problema no pueda llegar Donde tu cuerpo necesita de mí Fácil llegar a ese viaje de éxtasis Tranquila ma' que no quiero irme de aquí Qué bien se siente Fuera del mundo en que vivimos En un viaje de repente Así es que nos conocimos Qué bien se siente Fuera del mundo en que vivimos En un viaje de repente Así es que nos conocimos Haciéndolo y sin parar Nos acompaña el placer Tener tu cuerpo me pone mal Y no quisiera volver Ni a aquel momento, ni de aquel lugar Donde nadie pueda entrar Bebé, vayámonos pa' ese lugar Beba, OZ, U-N-A Ya tú lo conoces El negrito, claro Ustedes saben que yo soy OZ, U-N-A EQUA, EQUATORIANO Respect, mamba Chonel, el NARIVOYS Debe, vayámonos pa' ese lugar Caracoc,garyen mi envieve